Ya 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 ya, voy suelto, mi ngana viene lumbrando, como es. Ya 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 ya, voy suelto, el lucero viene lumbrando, como es. Ay 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 ya, pues ya el colocero viene lumbando El colocero viene lumbando El lucero viene lumbrando El lucero viene lumbrando El picante viene lumbrando Saramanda viene lumbrando Saramanda viene lumbrando Saramanda viene lumbrando El picante viene lumbrando Salam Aleikum, Aleikum en sala Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chabalonga. El tema en la mañana de hoy es, por instrucciones de los infumbis, la lealtad de los ahijados. Este tema es importante, especialmente, y va dirigido a las personas que son ahijados o están en el proceso de iniciación en la rama Chabalonga. Porque hay que poner las cosas claras en justa perspectiva. Cuando uno tiene lealtad al Tata y a la rama del palo en la cual usted quiere ingresar. La lealtad es la siguiente. Usted tiene, usted tiene que seguir las directrices y las orientaciones de su Tata. Que es su padre espiritual en esta religión, quien le dio los secretos de esta rama. Cuando usted construye una casuela espiritual y usted pone en el fondo de canasta una firma que sale de la rama del palo, como es la Chabalonga, usted tiene un vínculo espiritual con esta casa. Por lo tanto, usted lo que debe hacer es tener comunicación con su padrino y aprender de esta rama. Y pedirle al padrino que lo instruya, le dé conocimiento espiritual de lo que es la rama Chabalonga y que usted pueda desarrollarse espiritualmente en esta rama. Pero, lamentablemente, este, hay personas que se inician en una rama, sea Brillumba, Bitititicongo, la Guindabela, bueno. Y entonces, si yo estoy iniciado en una rama y mi padrino está vivo y no ha tenido problemas, porque cada cual tiene unas circunstancias particulares, pero usted no ha tenido problemas con su padrino. Este, usted no puede estar asistiendo a monanzos de otras ramas del palo. Cualquier tipo de actividad que se dé un monanzo, que no esté caminando con la espiritualidad que usted profesó, específicamente las ramas Chabalongas, eso tiene unas consecuencias. Y más cuando usted está fundamentando su enquisi, o está trabajando su cazuela, este, usted no puede estar asistiendo a toques de palo de otros monanzos. Y le voy a explicar por qué. En videos, si usted ve el video anteriores donde yo hablo de la contaminación espiritual. La contaminación espiritual con personas que en la rama Chabalonga ya tienen su fundamento. Es responsabilidad del ahijado no contaminarse de las corrientes espirituales de otros monanzos. O de otras ramas. Porque cada monanzo tiene su problemática, cada monanzo tiene su situación. Y cuando usted va a un monanzo, usted está exponiéndose a los espíritus que viven en estos lugares. Y es como me dice Emil Fumbi, este, estás trayendo enredos a tu casa. ¿Ok? Allá en el monanzo hay unas corrientes de espíritus en confusión que no saben lo que quieren, que hay conflictividad, que hay un sinnúmero de cosas negativas. Y usted, porque a ella le hizo una invitación, pues usted va y se pone en el celular. Entonces, eh, usted viene para poner peor la situación. Este, usted se pone frente a la prenda de esa monanzo. Cuando usted tiene a su espíritu guía en su casa, ese espíritu fundamentado en su casa, ¿y usted, cómo usted cree que ese espíritu se va a sentir? ¿Se va a sentir mal? Porque usted está, eh, aquí ya hay un problema de lealtad. Y entonces, el peor de los casos es que usted quiere hacer el parte de la regla chamalonga con otras ramas. Eso, esas combinaciones son explosivas. Porque la corriente, recuérdese, cada rama espiritual, como cada ser humano, tienen corrientes espirituales distintas, no son iguales. si ese monanzo donde usted va está haciendo, está haciendo cosas que, que son negativas, ahí va a haber unas corrientes espirituales negativas también. y que son corrientes que le van a afectar a usted porque usted se está exponiendo a esas corrientes sin usted ser hijo de ese monanzo. y más que nada que usted esa energía, esa corriente espiritual que usted tiene la va a llevar la va a llevar a su casa donde usted tiene su fundamento. entonces el muerto que está ahí que tiene lealtad con usted va a tener que en muchos casos va a tener que limpiarlo usted porque usted se va a retiro en otro lugar de corrientes que no tenía que traer a su casa. Eso pasa con las personas que quieren resolver sus problemas espirituales y es lo mismo, es lo mismo y vienen y visitan al palero, al santero, al espiritero, al mago oculto, al indio Jesús, a todo el mundo para resolver el mismo problema porque siempre es el mismo problema pero ¿qué pasa? Empieza a mezclar corrientes espirituales de esos sitios y cuando viene a ver mira que no he resuelto el problema pero cuando hace la pregunta ¿a cuántos sitios tú has ido? 10 sitios para bregar el mismo problema y ninguno dio con el problema no lo va no va a ayudarle a resolver el problema porque usted se ha contaminado de las 10 corrientes espirituales de los sitios que usted fue a consultar eso es palo eso es palo el palo es saber distinguir las corrientes espirituales que se mueven al lado de uno y saber a cuáles uno se puede exponer y a cuáles no se puede exponer y eso pasa con la gente que se consulta que van a 12 lugares y no resuelven el problema porque están cruzando energía de distintos centros de consulta lo mismo pasa con el ajado que está en una casa ya fija y se pone a buscar que va a buscar en otras casas cada casa tiene su truco cada casa tiene su libro cada casa espiritual tiene su forma de trabajar el palo que no es igual a la chamalonga entonces usted recibe un fundamento usted recibe unas cosas usted tiene que valorar lo que tiene y esto es lo que pasa en esta religión si tú tienes un fundamento y lo recibiste bien y lo estás trabajando bien usted tiene que trabajar no es cuestión de buscar conocimiento el palero exitoso es el que tiene la capacidad de comunicarse efectivamente con los espíritus para que los espíritus le ayuden usted puede haberse leído 20 30 libros de palo pero el éxito en este arrama espiritual no se trata de saber mucho el libro se trata de que usted tenga la capacidad que tenga la destreza de comunicarse con su muerto y que su muerto camine con usted y le resuelva a usted todas las situaciones que usted tiene ese es el verdadero palero que tiene una comunicación efectiva con su muerte entonces el ajado sea de esta rama o de otra tiene que tener lealtad a su tata entonces la infidelidad que no es nada más marital la infidelidad este se puede ver también en 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 los ajados también se le está se le dice la rama chamalonga no es una rama igual a otra rama tiene otras formas de trabajar las cosas en la chamalonga una cosa bien importante usted tiene que entender esto no es una esto no es una rama de tener este muchedumbre de tener mucha gente esto es una rama que es privada que es secreta que cuando hay interacción de miembros de esta rama son mínimos ok no no promovemos este reuniones este multitudinarias vamos a decir así desde mucha gente cuando tú metes mucha gente a tu casa espiritual tú estás trayendo energías y más y más que energía estás trayendo espíritus a tocarse espiritual a la automunancia la rama chamalonga es secreta no no se pueden hacer actividades multitudinarias de mucha gente usted ve videos por ahí está llevando a tu tiri mundi todo el mundo le ve la prenda todo el mundo usted y ha pasado usted abre una actividad de toque de palo y ha pasado que viene un sinvergüenza de otra casa espiritual y viene y se va frente al fundamento y traquetea con el fundamento trata de hacer el intento de arrear muertos de su fundamento en una actividad de palo porque ha pasado y a veces los hijados de estas casas se han dado de cuenta y ha terminado hasta hasta agresiones porque la envidia está presente en todo esto usted no puede llevar a todo el mundo a ver sus fundamentos eso es poco juicio esta rama es secreta esta rama no es para estar exhibiéndola en 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 un frente de una tienda y hay gente pues que no tiene claro esto entonces el hijado que tiene su fundamento en la chamaloma no puede estar trayendo corrientes espirituales de otros moranzos y de otras ramas primero no respeta sus ramas segundo se está exponiendo a a espíritus que entren en su casa y le queden problemas a usted entonces usted después que está metido hasta acá con los problemas entonces le pide a su enfumbi que le resuelva y el enfumbi se va a incomodar porque usted está cogiendo fuentes ajeno usted no tiene que ir a buscar nada en otro en otro moranzo en otra casa usted tiene que seguir estrictamente lo que se le dice cómo trabajar su enfumbi si usted se sale de esa regla usted va a tener problemas este servidor no ha ido a ningún toque de palo desde que yo soy tata ningún toque de palo ni canto de palo ni nada y me han invitado y yo no he ido ¿por qué? primero porque tú vas a tu sitio y empiezas a cuestionar lo que tú practicas va a empezar por ahí porque si tú te metes uno de las reglas chamalongas se mete a un moranzo de la brillumba un ejemplo particular una actividad de la brillumba que hay toque de palo etc usted va allí a compartir con la gente y lo primero que va a ver es que lo que yo hago es mejor que lo que tú tienes y por ahí empiezan las discusiones y te metiste a la corriente espiritual de la controversia te metiste a la corriente espiritual de los enfrentamientos que más tú vas a pedir si te metiste en territorio apache las ramas tienen sus creencias la chamalonga tiene sus creencias pero usted tiene que entender que esta rama es incomprendida por muchas otras ramas igual que nosotros este ellos pueden alegar que tampoco nosotros comprendemos sus prácticas en su moranzo y es normal que eso pueda pasar a mí eso no es nada no es nada negativo de que ellos digan eso porque yo digo lo mismo también así que este eso de el que está en la rama chamalonga no puede estar buscando sombras de ganga de otro lado tiene que más que respeto al al padrino o a la rama que representa es respeto a su enfumbi que usted recibió en la rama chamalonga tata y esta pregunta me la van a hacer y la voy a contestar tata pero si yo voy a una fiesta santera este o de la regla ocha que te invitan ahí es muy distinto ahí es muy distinto porque este eso es una rama distinta es una una espiritualidad distinta vamos a decirlo así y se puede ir porque no hay un conflicto porque se practica algo que es contrario a lo que usted practica pero este no es lo mismo cuando tú eres eh eres ahijado en una regla de palo y te metes a otra casa que practica otra regla de palo no es lo mismo yo si fuera iría a alguna actividad de de toque de tambor de santo puedo ir no hay prueba con eso pero no puedo ir a fiestas de rama de monanzos de palo que no y ya yo he tenido experiencia que hay gente que va de otras ramas actividades de otras ramas y ha tenido problemas se ha llevado cargas que no tienen que llevarse este han tenido discusiones en ese monanzo innecesario porque usted no tiene que estar discutiendo con nadie lo que usted practica lo que usted tiene lo tiene y usted lo practica y usted pierde el tiempo entrando en controversia entiende por más que usted le dedique un tiempito para que la gente entienda lo que usted hace mucha gente no lo entiende por lo tanto no se meta en controversia no trate de demostrar que nuestra rama es superior a la otra rama tampoco porque eso no va a ayudar en nada solo que va a crear unas guerras unas discusiones que si la tuya no tiene kiyumba la otra no tiene hueso las discusiones de todo el tiempo usted evite evite ese tipo de discusiones cuando usted se fundamente en una rama usted tiene que ser leal a esa rama pero más que nada al enfumbi que nació de esas ramas ese espíritu que nació de una cazuela espiritual que le está respondiendo usted y trabaja con la corriente de estas ramas no trabaja con otras ramas ok porque nació de estas ramas entonces puede leerse 25.000 libros del palo hay libros del palo buenísimos que uno puede leer chévere pero eso eso jamás se compara con el conocimiento y la ayuda del enfumbi porque el enfumbi tiene su conocimiento y usted en vez de estar metiéndose a toques de palo usted lo que debe hacer es trabajar más fuertemente con su enfumbi para establecer una relación sólida de confianza con su enfumbi porque después se mete en un revolú usted está trabajando y fundamentó muy bien su casuela espiritual fundamentó bien sus cosas y entonces usted lo acaba como dicen vulgarmente de fastidiar cuando usted va a buscar corrientes espirituales de otras ramas o de otros monazos este servidor trabaja con muchas cosas espirituales pero no puede no puede exponer a mis fundamentos a corrientes que no que son extrañas que son de otro de otro monazos mientras menos yo me aleje de esas corrientes espirituales de esos monazos que la gran mayoría de ellos están contaminados espiritualmente y hay problemas por donde quiera pues yo no puedo este traer esas corrientes espirituales a mi monazo porque entonces yo no voy a ver en un problema entonces tengo que estar una semana dos semanas trabajando para retirar energías ahí que no tenía que estar por una imprudencia mía de irme a un sitio donde no lo llamaron usted no va así dice el enfundo entonces en el barrio mía dice no vaya a este sitio porque va a coer fuete para su sentadilla vamos a ponerlo en esas palabras claras y precisas y y y lo esto de las contaminaciones espirituales esto es un conocimiento básico esto es espiritismo 101 usted no se pone a otras corrientes espirituales de centros espiritistas y de eso yo lo puedo hablar porque antes de de yo ser Tata Enquísima Longo yo tuve una trayectoria bien grande de espiritista de mesa de mediunidad de mesa y te puedo decir que en uno de los de los lugares que yo trabajaba laboraba que se llamaba el centro Jesús de Nazaret aquí en Puerto Rico incluso la 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 directora de ese centro falleció hace mucho tiempo atrás este yo tuve un tiempo bastante largo visitando este centro y tuve que abruptamente salir inmediatamente del centro porque el centro cogió una corriente espiritual de tal magnitud que algunos miembros de ese centro empezaron a tener caídas y a romperse las piernas y los brazos y cuando usted va a un centro espiritual y se encuentra con ese tipo de cosas eso quiere decir que este el sitio está contaminado espiritualmente y yo me acuerdo que la la directora de ese centro tuvo una caída que no podía ni tan siquiera abrir el portón para que la ambulancia la fuera a buscar y llevarla al hospital y entonces había otra muchacha que estaba atendiéndose en este centro tuvo una caída aparatosa que se rompió una pierna en tres pedazos así que la gente cree que esto es vacilón que este juego pero es así este y entonces ella tenía también rivales tenía gente que le tiraba trabajo frente al centro ok entonces este de eso es que se trata la cosa porque yo no he tenido contratiempo de ningún tipo porque yo no me expongo a corrientes espirituales de otro monanzo este usted va a un monanzo por ejemplo a un monanzo que que hay problemas de falda de que las las hijadas se empatan con con los hijados el padrino se empata con la hijada y por ahí y hay un lío o un tipo de movimiento de mucha energía sexual en ese tipo de centro que usted se va a llevar para su para para su para su casa se va a llevar esa energía esa energía divinosa esa energía sexualizada entonces esa corriente usted se la lleva y entonces van a aparecer doñitas a buscarle usted y dice pero diáce yo este estoy 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 pegado mira mano aquí está buscándome doñitas ahí por ahí y usted cree que eso es bueno que eso es positivo ¿no? porque eso puede ser una lavaja de doble filo usted se empata con una doñita y da la casualidad que esa doñita tiene un esposo que es celoso y que tiene un arma de fuego o un machete y usted se la va a ver bien y usted por el ah por la corriente de que que estoy pegado o estoy trayendo doñita le puede costar hasta su vida eso puede tener una navaja de doble filo tenga mucho cuidado con esas corrientes esas corrientes de la infidelidad esas corrientes siempre la muerte está en la oreja y es una ruleta rusa porque usted puede estar saliendo con una doñita y la doñita tiene un admirador secreto y celoso y bien armado y usted se puede ver en un problema donde puede hasta perder la vida innecesariamente porque se metió a un monanzo donde había corriente sexualizada corriente de de infidelidad de adulterio todas estas cosas pues esas corrientes existen igual que cuando usted se mete un bar ahí en un bar hay una variedad de corrientes espirituales ahí así que este para concluir si usted se inició en la rama chamalonga usted tiene su fundamento dedique el tiempo a atender sus fundamentos a hablar con su muerto no se meta a coger fuete en otras casas entiende a coger corrientes espirituales que lo que van a hacer es van a incomodar ese enfumbi que usted está trabajando y entonces él se va a acostar y no va a querer hacer nada porque usted no está haciendo no tiene lealtad a su enfumbi estos son cuestiones de lealtad no tanto con el padrino sino con el enfumbi que usted recibió en la rama chamalonga debe estar metiéndose en monanzos enredados con problemas mira para culminar estaba hablando tatabutako presentó una foto de unos de unos tatas que estaban construyendo luceros facendas y ahora la moda es desmantelar el fundamento o sea ahora ya no desmantelan carro ahora desmantelan fundamento así que estamos en estos momentos y él explica ahí este 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 tata que está en contra del otro tata se están desmantelando mutuamente los trabajos porque hemos descubierto que algunos de los tatas que salen en estos canales hacen este sancocho pero con mucha carne mucha vianda y entonces este como el el padrino del famoso tata mexicano que sale en youtube este que los otros días le desmantelaron un 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 así que este y lo que vieron que no tenía carga no tenía nada eso está no tenía absolutamente nada una decoración y después él alega que eso tiene fuerzas mágicas bueno cada loco con su tema así que salam aleikum malecuenza que